Espero que algún día pueda darse para recibirme y laburar en una cocina. Yo sueño terminar los estudios, tener un laburo fijo en donde yo pueda tener buenos ingresos, una vida tranquila. Y ojalá a través de estos años pueda llegar a ser jefe de cocina con compañeros de trabajo en un ambiente sano. Actualmente estamos en el barrio de La Boca, esta es la Casa Salesiana San Pedro. En la cual funciona un centro de formación profesional. Es una propuesta gratuita, pública. Un poco la idea de la propuesta es que sea una alternativa a los estudios para toda persona mayor de 18 años que quede venir a capacitarse en un oficio. Que tiene el área de gastronomía, mantenimiento y también tenemos la propuesta del bachiller profesional gastronómico. Es una propuesta de hacer un secundario con 4 años y salen con el título del secundario más el título de paradero, cocinero y pastelero. Y la idea es siempre que puedan luego insertarse en el mercado laboral. Quería hacer un curso de pelo y de paso me ofrecieron la secundaria y la agarré. Y de paso me dijeron que había cocina. Y me llamó mucho la atención porque te da varias oportunidades laborales, conocimiento, prácticas. Lo que más me gusta de este lugar es la propuesta gastronómica que dan. En otros colegios no hay esto como una materia más. En lo laboral te abre mucho ese camino. Yo estaba en un colegio técnico. Ahí medio como que me desanimé y aparte no era lo que quería estudiar y dejé el colegio. Después me recomendaron venir a este y la verdad me gustó. Acá la gente es mucho más unida, te da más apoyo. Vas viniendo y vas aprendiendo y vas cambiando poco a poco y te va dando motivación. Parecen que te conocen de toda la vida y se preocupan mucho por cada uno de nosotros. Siempre están pendientes. Parece raro pero encuentro paz. Tenemos un buen ambiente en el aula. Entre todos nos ayudamos, estamos. Y aparte de todo te hacen sentir parte de como una familia. Teníamos ya pensado hace unos años atrás hacer un proyecto de una sala de exhibiciones, cafetería para seguir explotando y profesionalizando la parte gastronómica. La neta es una benefactora italiana de Misión y Don Bosco junto también a la Oficina de Planificación y Desarrollo que también nos aportó bastante. Lo que logramos fue ir de a poquito pensando un lugar donde los productos que van armando los estudiantes poder pensarlos en clave productiva. Y donde luego se puedan exhibir en esa cafetería y entre todos un poquito fuimos dándole forma a ese proyecto. Y el proyecto de cafetería nosotros lo pensamos fuertemente en la línea de poder generar un entorno formativo que puedan llevar adelante un servicio real o simular escenarios que lo acercen a un contexto real de trabajo. En esa línea también, más allá de la propuesta gastronomía que tenemos sumamos también la capacitación laboral de Mosa Camarera que es uno de los primeros trabajos también con los que se suelen encontrar. Tengo una entrevista de trabajo. La entrevista es para una panelería. Me enteré de la propuesta por el CFP acá. Es algo que a mí me gusta y ojalá pueda ayudar. Me encantaría que esto siga y si es posible que siga creciendo más y que mucha gente pueda conocer más este ambiente, me encantaría. Que este lugar pueda abrir más puertas al barrio y sobre todo esto, atraer a más jóvenes que puedan formarse, capacitarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!